muñeca diamante rubí ya son las 12 del día y apenas voy a ir a almorzar algo mi salmoncito porque ya tengo las tripas que las traigo todas las vidas sin comer nada desde ayer que casi ni comí bueno pues ya por lo menos ya ando bien fresca ya levantadita sí un poco desvelada tengo la cara toda hinchada de la desvelada porque como quiera pues la desvelada pues obvio imagínense todo el día dar en juego de lo desvelarte pues como que no es cierto no no enseñes el dinero muñequita no lo enseñes bueno qué vuelta me viene de hoy bien bonita luego maquillaje me puse el aceite en mi cara para hidratarla ahora pues luego sin filtro nada más tengo mis puras cremas sueros que me puse para hidratar la piel un poco genuda obvio por la desvelada me rompí como las 3 3 y media de la mañana y como que era por la desvelada así joden a uno pero bueno ya lista lista para ir a comer algo y empezar el día y que se venga la otra fiesta y que se venga la otra parranda lo bueno que no tomo eso es lo más importante eso que no tome amanecí jodida imagínense si tomo nombre yo me puse la otra como dos días espero que cuando gomita salga de la casa de los famosos pues no caiga en una fuerte depresión porque le están aventando de memes a reventar horroroso los memes entonces espero que comita cuando salga aguante la vara porque la vara está bien fuerte en contra de ella pobrecita o sea yo no sé cómo la gente es tan ocurrente y encuentra los memes o sea similares que le dice que se parece a ella la verdad pobrecita en serio que la la compadezo cuando vaya a salir de la casa de los famosos con ese montón de memes que andan circulando en contra de ella de verdad que amanecí bien perris hace rato me sabe una cosa cuando yo soy aburrida a mí lo que sí me gusta es ponerme varios cambios de ropa a ver cómo me miro me cosa ponerme a bailar ver cosas que me motiven eso sí no me gusta ver nada negativo porque los negativos siempre hay porque lo negativo siempre me baja mi energía me siento tumbada caída hay que ver a paso y su policía no sé qué pasó pero bueno yo creo que pasó algo raro creo que hay un carbón un carbón que agregó wow ahí es el carro con tío es cierto qué pasó se suena a ver 3 depresos a mirar el chisme como se volvió al no sé o se volvió un carro aquí o sea aquí en esta calle que es plana sin ganas de nada no sé si a ustedes les ha pasado en alguna vez que no tienen ganas de nada no tienen ganas de hacer historias ni de arreglarse o sea cero se sienten tumbadas caídas obvio hay que reconocer que no toda la vida o no todos los días esa idea ley de que feliz hay que bonito es mentir hay momentos dados de que uno esté tumbado caído cansado decepcionado de la vida de las cosas que no tienes humor no tienes ganas de nada a mí me ha pasado y estoy segura que mucha gente le ha pasado porque no todo es bonito no todo es felicidad no todo es dulzura amor feliz ya no también no pasa por momentos muy difíciles y muy armados amargos de la vida cierto no y pues la verdad por eso es que a veces que no me gusta ver nada negativo porque los días pasados y me sentía bien como tumbada como sin ganas de nada humor de nada a mí tanto que me gusta viajar a mí lo que más me encanta es comprarme ropa eso sí ser muy muy fashionistas y no sé si se hace la palabra muy fashion en dar toda la vida arreglada bien mona desde temprano me encanta cambiarme una ropa y otra yo toda la vida ha sido así yo por ejemplo la mañana me levanté me puse un traje verde ahora luego este azul y siempre me gusta cambiarme de dos tres o cuatro veces al día me encanta cambiarme eso me gusta a mí ponerme ropa arreglarla romperla destruirla siempre doy un giro diferente todo eso me encanta me hace feliz pero días atrás no tenía ganas de nada ni de arreglarme de nada la verdad en serio ni humor de nada cuando yo todos los días me encanta sacar un montón de ropa yo a mi casa saco un montón de ropa me arreglo aunque después tenga que volver a colgar para atrás la ropa les voy a contar algo en la fiesta de mi hija y de mi nieta vino una niña que es mi fan de verdad en serio tengo muchas niñas que son fan mías pero siento que ella es la número uno de verdad es un amor de niña vino desde chihuahua chihuahua especialmente la niña a conocerme ahí viene la fiesta de mi hija es pariente la parte de la familia de mi hija y la niña bien linda bien hermosa que de hecho creo que mañana los voy a invitar acá mi casa van a venir a hacer unos camarones para que la niña venga acá a la casa muy linda de verdad en serio yo amo y quiero bastante cuando tengo niñas que son mis seguidoras que me admiran mucho por eso es que debo tener mucho cuidado con lo que tengo que hablar con lo que hago y todo porque antemano pues uno es una influencia una influencia para las niñas y yo no quiero ser algo malo para ellas siempre me encanta que las niñas estén felices contentas y que sus madres siempre estén al pendiente de ellas que es muy por eso y les digo a las madres que deben tener este mucho cuidado con los hijos como los tratan que educación les dan todo eso porque depende del hogar como es que los niños se desarrollen escuchar a sus hijos que lo que ellos quieren que lo que les gusta que lo que les hace feliz todo eso es tomarles tiempo a los hijos a ellos les encanta conversar con sus padres cosa que ya se acaba todo eso por las redes sociales que muchas veces le toman mucho tiempo al teléfono recuerden que el teléfono dejen a un lado cuando estoy con la familia dele tiempo a los hijos que es muy importante porque muchas veces los hijos están pasando por un momento muy difícil de sus vidas aunque estén pequeños señores allá son un hombre de aquel lado es un hombre es que trae una cartulina y ya que no sabe qué es lo que está pidiendo cosa que por primera vez lo miro y eso que bien que trajones todos los días en las calles con cartulinas que ayúdame que ocupo dinero a no fíjense en lo que está pidiendo este hombre que es un homeless y ya está grande de edad se leen como 70 años está pidiendo una esposa millonaria ahí dice como ven hay ni ruiz guays esposa rica lo que está pidiendo no pide más será que la esposa millonaria este hombre está pidiendo la cartulina si grandota mira con el letrero como ven donde admira ustedes eso en mi madre mía pero que comerá ese hombre será que la agencia lo loco que ahorita sólo porque vengo a comer si no me mira para allí porque tiene el letrero y me para y con él y de una le digo que está buscando una esposa millonaria a ver qué es lo que hace diciéndole que yo me quiero casar con él solamente quiero ver la expresión de ese hombre a ver qué es lo que hace imagínense nomás bueno vine a buscar el homeless que traía la cartulina que buscaba esposa millonaria esposa rica pero ya no está allí abajo del puente yo creo que ya lo levantó alguien yo ya se encontró la esposa millonaria porque vine a buscarlo yo ya no estaba a mi madre mía que no habrá levantado que no está dije bueno voy y como y luego regreso y lo busco pero ya no está bueno ni modo me quedé sin marido ya lo iba a levantar yo bueno quiero agradecerles todos los hermosos comentarios que he mirado en facebook recuerden que tengo una fan que se lleva todos mis vídeos y los pone en facebook porque yo no uso facebook pero me encanta entrar y leer los comentarios a veces les contesto a unas de agradecimiento obvio y estoy muy agradecida con todos los lindos comentarios que están haciendo acerca de la fiesta de anoche de mi hija y de mi nieta bueno dejen les digo que mi nieta cumplió 17 años está chiquita tiene una niña cara de niña tiene 10 cumplió 17 años mi hija cumplió 35 años aunque son traga años que salió como yo como la madre porque mi hija también tiene una piel espectacular tiene su cara muy tiernita se mira muy chiquita mi hija se mira como de 21 22 años aunque hoy aunque cumplió 35 años pero aquí lo bonito es no cuál queda tiene sino cómo te ves y cómo te sientes pues les quiero agradecer todas las este buenos comentarios las felicitaciones que recibí para mi hija para mi nieta a toda la gente que siguen al pendiente de todas las historias de los cumpleaños de mi hija estoy muy agradecida porque pues muy buenos comentarios de verdad gracias y mire que todo el mundo votó por el vestido azul que ese ya no alcancé a ponérmelo ese me lo puse el vestido azul pero cuando ya me venía en camino que ya nadie me lo miró me quita todo lo que me puse el primero fue el de versace el segundo outfit fue el de este philip play todo completo desde abajo hasta arriba el tercero fue de de roberto caballi el vestido azul con la torerita de versace ese sí puse pero ya cuando me venía en camino rumbo a mi casa con ese fue que terminé pero ya nadie me lo miró y el azul se miraba muy elegante muy hermoso aparte que la tela me encanta como es que me acuerpa el cuerpo aparte no era un vestido caliente muy fresco pero ya no alcancé a ponerme en la fiesta de verdad ya no como les digo me lo puse sí pero ya para agarrar camino para acá porque pues era como 40 casi como una hora de camino a regreso a mi casa porque como ustedes vieron fueron un rancho entonces pero todo estuvo espectacular todos muy felices muy contentos bailando con la banda yo no tomé nada no quise tomar la verdad porque no quiero amanecer enferma mala pero todo mundo si tomó a reventar se pusieron hasta el top y hasta atrás eso sí bastante tequila vino champagne de todo de todo se pusieron hasta el gorro todos pero qué tal hoy andan bien jodidos mi hija amaneció con una resaca con una cruda que no puede con ella a llamar me siento mal que algo que toma bastante agua sueros es hero race para que te hidrates le doy a vez por eso yo no quiero tomar yo por eso no quiero tomar y le pienso porque no amanecer otro día con dolor de cabeza con resaca sentirme enferma no yo no quiero porque a mí me hace bien mal tomar la verdad yo digo no le pienso le pienso le pienso así es que pues la fiesta fue espectacular todo muy bonito la verdad no la pasamos muy bien toda mi familia estuvo allí mi hermana mi hermano mis sobrinos sobrinas todo mundo ahí todo mundo no la pasamos al reventón la verdad comparte este vídeo si tú eres fan de la muñeca